¿Quieres saber si el noble dragón Nornar Redentora funciona de manera correcta y con qué equipo podría ser una buena estrategia? Pues en este video yo te voy a enseñar lo que tienes que hacer y con qué dragones podría ser un buen equipo este dragón Redemption. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, le habla su amigo Dunysplay con un nuevo video de su juego favorito Dragon City. Como comenté chicos al inicio de este video, no solamente vamos a hacer una pequeña review hablando del dragón y sus habilidades, ni sus elementos y todas esas cosas, vamos a hacer algo un poquito más distinto, sabemos que los elementos de este dragón es sueño, hielo, caos y el elemento viento y que su habilidad sin remordimiento es de que daña a todos los oponentes pero sin la skin se quita un 50% de su vida, realmente es muchísimo daño que se quita él solo y eso podría perjudicar mucho al equipo. Entonces ¿con qué dragones podría hacer este dragoncito una excelente estrategia? Pues obviamente chicos los dragones que serían buen equipo vendría a ser el noble dragón ascendido supremo ¿Por qué? Porque tiene la misma habilidad pero con una pequeña diferencia de que este cura a sus aliados. Entonces eso quiere decir que cuando el dragón ascendido supremo también ataque a los rivales de manera grupal, este va a curar a sus aliados, eso quiere decir que el 50% de daño que se quitaría el dragón Nornar Redentora, pues este dragón ascendido supremo le estaría curando. El karma maestro también sería una buena combinación para este dragón ya que como sabemos tiene el yang del karma que cura en cierta medida a todos los aliados así que sería una buena opción también para hacer una combinación con ese dragón y ese equipo. Un dragón legendario también vendría a ser el dragón vampiro dios sangriento ya que como sabrán también tiene la habilidad de atacar a todos sus enemigos y cura a todos los aliados. Quizás no cura mucho cuando está en un nivel bajo pero cuando lo potencias cura regularmente bien así que no estaría mal también tener a este dragón como una opción para las estrategias de este tipo de combates. Y para serles sincero amigos yo creo que una de las mejores combinaciones vendría a ser los dragones ascendidos legendarios ya que como saben todos estos dragones tienen la habilidad de atacar al enemigo y curar a los aliados. Y me refiero a la primera familia que vendría a ser el dragón divino ascendido, el dragón deidad ascendido, dragón cosmo ascendido y el dragón oráculo ascendido que como podrán ver en su habilidad indican de que cura a sus aliados y también ataca a sus enemigos así que tendría la misma habilidad que el dragón ascendido supremo pero obviamente en categorías número 9 chicos así que sería una buena combinación. Así que para probar esta estrategia vamos a entrar al combate de ligas para ver si es que funciona. Pero antes de irnos al combate de ligas yo quiero colocarle una ventaja de fénix al doble dragón norna redentora ya que tengo todavía bastante ventaja de fénix así que yo le voy a poner una ventaja de fénix. Yo creo que le caería bastante bien porque le quita mucha vida y sería bueno para que le ayuden a curarse de vida después de haber atacado. Así que vamos a probar este tipo de habilidades con esa estrategia chicos. Nos encontramos en la liga chicos y vamos a colocar como primera posición al dragón ascendido supremo luego al norna redentora o al karma maestro con la intención del norna redentora ser la segunda atacante en este equipo chicos. Así que vamos a enfrentarnos y ver cómo podría funcionar. Quizás debería estar el karma maestro primero, no lo sé. Luego lo cambiaré el karma maestro y lo conseguiré con el dios sangriento. Entramos en la primera batalla chicos y nos vendría a tocar este equipo que está regularmente bien, estaría excelente. Vamos a entrar con el noble dragón norna redentora y vamos a atacar con velocidad por uno para ver cuánto daño se quita que obviamente sabemos que se quita la mitad de vida pero vamos a ver cuánto realmente. Vamos a colocar sin remordimiento y vamos a ver que se quita la mitad de vida ya que no poseemos su skin. Y quita 16.000 y 15.000 al equipo rival. Obviamente este me va a matar pero como tengo mi ventaja de fénix yo voy a renacer chicos, voy a renacer. Y como podrán ver chicos acá yo obtengo 1.666 de vida, es bastante poco. Entonces vamos a entrar con el noble dragón ascendido supremo y vamos a colocar sacrificio divino. Esto va a hacer que ataque a los enemigos y a la vez cura completamente la vida al noble dragón norna redentora. Y como podrán ver el noble dragón ascendido hace un buen equipo con este dragón heroico. Vamos a ver un segundo combate, ojalá que no nos toque tan sencillo para ver otra funcionalidad con el noble dragón karma maestro. Vamos a colocarlo con el karma maestro en esta ocasión. Nos ataca primero el rival, voy a atacar obviamente con el noble dragón norna redentora. Vamos a tirar otra vez sin remordimiento. Voy a colocarlo por uno. La mitad te quita, la verdad que se quita bastantísimo. Y pues el otro dragón ya estaría derrotándome creo yo, creo que si 29.000 y pues estaría renaciendo. Entraría con el karma maestro y haría lo mismo, no vendría a ser jan del karma para que se cure de vida. Y como podemos ver nos curamos más de el daño que el dragón se quita. Y hacemos lo mismo con el ascendido supremo y entramos con sacrificio divino para completar ya la vida del norna redentora. Y como podemos ver chicos ya estaría casi al 100% el noble dragón redentora. Así que yo creo que esta combinación sería bastante buena. Vamos a cambiar al karma maestro por el dios sangriento ya que algunas personas no poseen al karma maestro. Sería esta combinación porque ayudaría al norna a que se cure su vida que se quita. Así que vamos a hacer otro pequeño combate para ver este dragón. Yo creo que el noble dragón norna redentora no funcionaría si es que no tiene aliados que le ayuden a recuperar la vida que él se quita. Si es que no tiene aliados yo creo que no estaría funcionando tan bien que digamos porque no hay manera en que recupere la vida que él estaría perdiendo. Aquí en este caso vamos a entrar con el dios sangriento para tirar lo que es eclipsis sangriento para ayudar un poco a curarle la vida que ha perdido. 17.000 chicos está bastante regular. Entramos con el ascendio supremo otra vez y atacamos con sacrificio divino y estaríamos curando completamente a nuestro dragón norna redentora. Y así que el ascendio supremo si o si tiene que ir con el dragón norna redentora para que le ayude a recuperar más de la vida que se quita este dragón. No digo que el dragón norna sea malo. Yo digo de que no da la talla en comparación a los otros dragones exclusivos que han aparecido en dragon city. Pero quizás con su skin podría ayudarnos mucho más. Así que vamos a hacer un último combate con hacer este tipo de combinación. Yo creo que estas combinaciones ayudarían mucho al dragón norna redentora ya que le ayudaría a recuperar mucha, mucha, mucha vida chicos. Voy a entrar otra vez con norna redentora y vamos a atacar por uno nada más sin remordimiento. Y nos quitamos 27.000 chicos. La mitad de la vida es muchísimo daño que se hace este dragón. Y tiene que ir si o si con ventaja de fénix. Ya que como se quita la mitad de su vida va a ser muy necesario que tenga si o si su ventaja de fénix para que pueda revivir. Al revivir chicos sencillamente tenemos que entrar con el dragón ascendido o con un dragón ascendido que ustedes tienen. Y atacar a los demás con esa habilidad para que lo cure completamente al dragón norna redentora. Y tenemos al 100% a nuestro dragón norna redentora. Podemos ver que aquí tenemos a nuestro dragón norna redentora. Y pues lo tenemos ya al 100% chicos. Pero como lo tengo sin ninguna estrella ni nada va a ser muy fácil que lo derrote. Ahora entro con el otro dragón que le puede ayudar también a curarse. Y de la mía manera estaríamos ayudando al dragón ascendido supremo a recuperar un poco de vida del que ha perdido. Y eso sería una buena combinación con este noble dragón norna redentora. Escríbeme en la caja de comentarios que te parece este tipo de estrategia. ¿Qué te parece este tipo de combinaciones con este tipo de dragones que se quita vida con la intención de hacer más daño al equipo contrario? Y bueno amigos eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho este tipo de estrategias y también este review de este noble dragón norna redentora. Yo creo que está bien pero si es que es acompañado con dragones de curación. Si no yo creo que no va a hacer mucha diferencia en los combates. Y bueno amigos eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes darle like, comparte y también suscríbete a este video. Si quieres ser miembro del canal en la descripción podrás encontrar un enlace para que puedas ser miembro y socio de este canal. No olvides también seguirme en mi página de Facebook como también en la página de Instagram que lo encontrarás en la descripción de este video. Y bueno amigos nos veríamos hasta el próximo video. Chau 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 chau.